La sombrilla y la silla que usualmente las cobran, pero con la estadía que te estuve compartiendo en donde nos hospedamos, el apartamento vacacional o habitación de hotel, pues nos incluyen esto, míralo. Sabes que te voy a dejar el link en la caja de descripción para que así puedas aprovechar las promociones mientras duren y según la temporada, pero mira aquí la silla, son dos sillas y una sombrilla que te regalan, o sea, el alquiler. Te la rentan, pero gratis, gracias a haberte hospedado, como te enseñé desde la primera parte de este Shopinista Tour. Ahora yo quiero que tú veas lo que hay allá. Recuerda suscribirte a mi canal para que te lleguen más videos, notificaciones y así ver otras publicaciones más, otros vlogs, shorts que te comparto. De Shopinista Tours, a donde quiera que voy, ya sea para comprar, para ganar mucho más y gozar. Mira, te voy a enseñar por dónde tú vas a pasar, porque esto está bello. Mira qué belleza del lugar. Y fíjate que es como si tuvieran un partnership. Este club de playa con este hotel. Porque como asociado, y ahí es que entonces te dan ese beneficio. Mira qué lindo. Prepárate. Estás entrando por la playa. Deja que veas la piscina. Déjame saber si has venido para acá. Mira. 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 Gracias. Tiene esas cabanas, así que si te quisieras hospedar en este otro, me dejas saber y te comparto el link en la caja de descripción o en los comentarios. ¿Qué te ha parecido lo que estás viendo? Vamos a ver, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te está ayudando para tus próximas vacaciones o escapadas, tu próximo staycation? Mira aquí. Como un laberinto, hay varios jardines así aquí. Acá tienes toda esta área para sentarte. Mira aquí para hacerte fotos o videos de recuerdos. Vamos a ver si puedo hacerme algo aquí. ¡Chis! Seguimos. Mira por acá tenemos otra área para hacernos fotos o videos. Este mural tropical. ¡Qué bonito! Mira qué tal. Acá tienes una zona en la que puedes también, mira. Preparar para compartir. Y así se ve de adentro hacia afuera. Y de allá hacia acá. Tienes eso. Vamos para el lobby para que veas. ¿Quieres ver el lobby? Vamos a ver. Déjame saber con tu like, con tu subscribe, con tu comentario. Vamos a ver. ¿Cómo se nos da esto? Este es el área del lobby. Tienen agua. Tengo agua. Miren qué hermoso. Miren aquí esta área. Por ahí están más habitaciones. Esta es la recepción. Miren qué lindas las chandeliers. Los colores adentro. Miren qué hermoso. Bien tropical, bien caribeño. Bien cubano. ¿Verdad que sí? Mira allá qué hermosa esa área. Déjame decirte los detalles. ¿Quieres ver esto? Mira. Esto tiene que ser como entre los años de 1900. No sé, entre los 20, los 30, los 40. Bueno, ¿dónde están mis especialistas? Miren los años y las decoraciones. Miren los detalles. Miren la chimenea. Con el wallpaper. Y miren el detalle arriba. Con arrecifes, con cuarsos. Esto es un candelabro en arrecifes. Qué bello. Y los cuarsos a los lados. Cristales, debo decir. Cristales. Miren la chimenea. Está cerrada. Miren qué bello. Con flores ahí. Miren la mesa de noche. Qué hermosa. Los muebles. Miren esta otra área que tenemos aquí. Qué hermosa se ve, ¿verdad? Con su lámpara. Con la mesa de billar. Miren estos detalles por acá. Como más pictorianos o romanos, griegos. ¿Qué tal? Más griegos. Ratán, ratán. Miren las sillas de ratán. Hermoso. Este bookshelf. Miren los detalles. Aquí están todos los elementos para jugar billar. En la mesa que está ahí. Miren un libro de Isabel Allende. Eva Luna. Aquí. Entonces, cuando miramos hacia allá, tenemos otra salita. Este es el lobby de hotel. Que, ¿verdad? En el que está el beach club donde nos regalan el alquiler de las sillas. Y la sombrilla para disfrutar. Mira, esta lámpara. Mira qué hermosa. Si entraras por aquí, se vería así. Mira el ascensor en dorado. Aquí hay un piano. Mira la lámpara. Yo tengo una de esas en casa. Bella. Mira aquí el detalle. ¿Qué está parecido? Y ahí entonces, mira. Sales. ¿Qué está parecido? Esta tercera y última parte de nuestro hospedaje. En lo que he considerado la mejor experiencia para vacacionar en el área de Downtown. En el área de Bayside. Y si quieres venir a la playa, pues ya viste que incluye esto que te acabo de compartir en este video. Déjame saber si te gustaría. Otro paseíto. Otro chauvinista tour. En alguna otra parte. Aparte de lo que ya tengo en mi canal. Que puedes ir a verlo. En Las Vegas. En Puerto Rico. En Florida mismo. Pero, ¿verdad? En diferentes áreas. Incluyendo Disney. Y, nada. Estaré viendo por ahí. ¿Qué tal les ha parecido? Con su like, comentario. Suscríbete. Gracias por haberte conectado. Este es el chauvinista. Siempre lista para servirte al comprar mejor. Ganar mucho más. Online. Real. Inteligentemente. Y hasta para comprar. Mira. De tus marcas famosas. Originales. Favoritas. Por internet. Con promociones que te encantan. Lee la cajita de descripción. Me pides cualquier cosa en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Voy a salir. Voy a salir para que tú veas. Ahora estamos en South Beach. ¡Woohoo! Bye, bye. Bye.